Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y hoy venimos con el vídeo de Mini. ¡Uy! Se ha metido por dentro. ¿Y eso qué? ¡Está gordita! ¡Viene aquí! Aquí está Mini. ¡Mirad lo gordita que está! Pues hoy venimos con el vídeo sobre la gestación de los gerbos. ¿Habéis visto qué gordita está? Pues está ya a puntito. Si no paré hoy, esta noche, mañana como mucho creo yo, porque ya le pasa un día. Bueno, pues ahora va la sección de los saludos, ¡claro! Y hoy toca saludar a Matthew, que la verdad es que estoy muy contenta porque me ha defendido. Estaba alguien hablando mal de mí, quejándose sobre que tengo... ¡No me muerdas! ¡Me está mordiendo! Quejándose sobre que tengo ojolotes, que lo hace mucha gente y eso. Y este chico pues me ha defendido. Así que muchas gracias, un abrazo muy fuerte para ti y un beso. Bueno, pues ahora os voy a dejar con unas imágenes y con la explicación sobre la gestación de los gerbos. ¡Adentro vídeo! Los gerbos entran en la maduración sexual a los 70-85 días, que son unos dos meses y medio. o tres meses. A partir de entonces, si tenemos macho y hembra, empezarán a parearse. Sabremos que la hembra está en celo porque el macho empezará con el zapateo. La gestación dura aproximadamente 24 días y la cantidad de crías puede variar mucho de una jerba a otra. Desde un jervito hasta 10, aunque lo normal son de 5 a 7. Si solo tiene uno, terminará muriendo por la falta de estimulación de leche de la madre. El parto necesita realizarse en un lugar tranquilo y sin molestias ni ruidos. El macho se mantendrá fuera del nido durante el proceso, incluso un tiempo antes. Eso nos servirá de ayuda para saber que los gerbitos ya vienen en camino. Nada más dará luz, la jerba entrará otra vez en celo y el macho seguirá en cuando salga del nido. Una vez hecho, los padres se dedicarán por completo a la cría de los recién nacidos. Durante los primeros 10 días no es conveniente tocar ni coger a los gerbos, porque los padres podrían rechazarlos al alterar nosotros su olor. A los 8 días de edad, su pelo y color ya son apreciables. Bueno, pues ahora quiero hablaros un poquito de cómo va a transcurrir el parto. Cuando se acerque al parto, la hembra estará nerviosa e inquieta. Está preparando el nido y no dejará que el macho entre. Entre las 8 y 24 horas antes del parto, la temperatura de la hembra puede disminuir 2 o 3 grados. Una vez nazcan los gerbitos, la hembra retira la envoltura fetal y se comerá el cordón umbilical. Lamerá a la cría para estimularla. Seguidamente, la cría buscará a la mama para alimentarse, lo que estimulará para que salga la siguiente cría. Entre el nacimiento de uno y de otro, pueden transcurrir desde 5 minutos hasta una hora, más o menos. Bueno, pues espero que os haya gustado. Yo creo que es una cosa bastante interesante, ya que Mini... Uy, se ha asustado. Ya que Mini, que antes era Miki, que resulta que es Mini, la tenemos embarazada, que va a tener gerbitos, pues me ha parecido buena idea el explicaros todo eso. Así que espero que os haya gustado. Dejadme abajo en los comentarios, dale like si os ha gustado y bueno, pues ya está. Y suscribiros. Así que un abrazo para todos y un beso muy fuerte. Mini, saluda. Despídete de los suscriptores, Mini. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Bueno, da igual. ¡Gracias! ¡Gracias!